Nosotros nos preocupamos porque que ellos sean conscientes de que la sociedad exige una policía más profesional, más honesta. Y siempre les hemos dicho y se lo recalcamos, eso se demuestra en la calle con el trabajo de todos los días. Eso es lo que va a terminar cambiando la percepción.